¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Chabalita perdona, a su manera, a Kiko Rivera tras sus feos en GH Duo. Mi hermana tiene cosas buenas, pero yo tengo a mi madre por banderas y la atacan. No digo con esto que mi hermana no quiera a mi madre. Hemos vivido momentos maravillosos, pero yo eso no lo puedo olvidar aunque me diera una explicación, decía el concursante durante el tercer día de concurso. Estas palabras no gustaron nada a Chabalita, que ha contraatacado mostrando una indiferencia total respecto a la estancia de su hermano en Guadalix de la Sierra. Kiko Rivera está nominado esta semana frente a Raquel. Un duelo muy ajustado en cuanto a porcentajes que podría terminar con la expulsión del DJ. Pues bien, este miércoles Chabalita ha querido echar un capote a Kiko Rivera a través de las redes sociales. Hecho que ha sorprendido, y mucho, a sus miles de seguidores. La hija de la tonadillera ha hecho un llamamiento para que las redes apoyen a su hermano. Gesto que denota que, pese a la complicada relación que mantienen, el cariño sigue estando ahí. Solo tenemos un día y medio para votar que mi hermano se quede, que está nominado esta semana. Os voy a dejar aquí el teléfono para echar a Raquel. Y nada más, que Kiko se tiene que quedar, dice la joven en un story que ha colgado en su perfil de Instagram. Este gesto sorprende a todos aquellos que siguen de alguna manera los enfrentamientos del clan Pantoja y que daban por terminada la relación de los hermanos. El pasado martes en el límite 48 horas, Jorge Javier Vázquez anunció que María Jesús Ruiz era la primera salvada de la expulsión. Dejando así a Kiko y a Raquel a tan solo un paso de salir de GH Duo. Esa misma noche, Anabel Pantoja realizó un alegato en directo para salvar a su primo. Lo que emocionó mucho tanto a Kiko como a Irene. Mi prima Anabel es como si fuera mi hermana. Te quiero Anabel, decía el DJ mientras que Irene Rosales escuchaba emocionada las palabras de ánimo que la sobrina de Isabel Pantoja también le dedicaba a ella. Eres la mejor mujer que mi primo ha podido tener, decía la colaboradora de Sálvame dirigiéndose a Irene Rosales. Palabras que llenaron de energía a la pareja. No cabe duda de que la familia Pantoja se está volcando con el concurso de Irene Rosales y Kiko Rivera. Participación con la que todos parecen estar muy orgullosos. Con este cambio de actitud, Chabalita se acerca, de nuevo, a su familia. Algo que la podría reconciliar con los suyos de una vez por todas. Pese a que tras su salida de la casa de GHBip la relación con su madre mejoró bastante, siempre ha habido altibajos entre ellas. Estará Chabalita presente en Plató cuando su hermano abandone la casa de Guadalix de la Sierra. Habrá que esperar para conocer la respuesta a esta pregunta, pero lo que ya es un hecho es que la joven no retira el apoyo a su hermano pese a la adversidad. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción.